La blefaritis es la inflamación de los párpados. Puede deberse a una infección bacteriana, a una alergia o a ciertos padecimientos de la piel. Si usted tiene blefaritis, es importante que se aplique una compresa tibia en los ojos durante 5 minutos cada vez, al menos 2 veces al día. Si su médico le ha recetado antibióticos, deberá tomarlo según sus indicaciones. Es indispensable que no utilice maquillaje en los ojos hasta que la blefaritis desaparezca. También deberá asegurarse de cambiar su maquillaje para los ojos, ya que éste podría hacer que sus ojos se infecten de nuevo. También es importante que acuda con su proveedor principal de servicios de salud en los siguientes días para que vuelva a evaluarlo. Llame a su consultorio para hacer una cita lo antes posible. En general, la blefaritis es una condición benigna y no afecta la visión. En algunos casos poco frecuentes, pueden surgir complicaciones. Por lo tanto, es importante que se ponga en contacto de inmediato con su médico o que vuelva al área de emergencia en cualquiera de los siguientes casos. Si la inflamación aumenta, si siente dolor en los ojos, si presenta perturbaciones visuales, si no observa ninguna mejora en un plazo de dos días, si surgen nuevos síntomas o si su condición empeora. Gracias. 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 Gracias.